10 horas, 30 minutos vamos a ir y agarramos ¿nos vamos a ir aquí o la charro? 10 horas hay que bajar parate de acá y ahora se va a tener un poco de que hoy 9.05 en acción en la olímpica 9.05 en acción en la olímpica Está la asigida al frente ¡Ojo con eso! ¡Ábrase! ¡Ábrase acá! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo por su seguridad! ¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional! ¡Quieto! ¿Quién quedó adentro? ¿Quién quedó adentro? ¡Manos al frente señores! ¡Manos al frente! ¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Alguien se metió acá, amigo? ¡Quieto! ¡Voy detrás suyo! ¡Ágale! ¡Ágale! ¿Alguien se entró acá? ¿Alguien se entró? ¿Alguien entró, parcero? ¿Alguien entró, amigo? ¿Alguien entró, amigo? ¡Por acá! ¡Está en la cocina! ¡Al suelo! ¡Tiene alguien ahí! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Al mano arriba! ¡Al mano arriba! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.